¿Cómo están amigos? Después de cada vez nos vemos los fines de este 8 de junio en los 15 años de Maite Ahí en el ejido Francisco Villa de San Fernando, Tamaulipas A eso de las 5 de la tarde por ahí será la mitad en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe Y a eso de las 6 de la tarde será esa rica comida también ahí mismo en el ejido Francisco Villa Y de 9 a 1 por ahí se va el hongo con Alegría de Corazón Me llamo Pedro Ochoa y José Luis Vela de Alegría de Corazón Para invitarlos este junio 8 por ahí en Pancho Villa, municipio de San Fernando A la quinceañera de Maite Cárdenas Claro que sí, invitan por ahí los papás Omar Cárdenas y la señora Lister Nava Los esperamos, Alegría de Corazón para todos ustedes No se lo pierda por ahí en vivo, Alegría de Corazón en el ejido Francisco Villa Municipio de San Fernando, Alegría de Corazón en vivo No se lo pierda, nos esperamos Hasta luego Ahí invitan la familia Cárdenas Nava Y ahí nos vemos, 8 de junio, quince años de Maite Y recuerden estar todos totalmente invitados O donde está el bailón o con Alegría de Corazón Dios nos bendiga mucho Francisco Villa, San Fernando de Olipas Y arre, borde, bacán Y ahí nos vemos, 8 de junio, quince años de Maite